Vaya inicio de episodio, eh, gente. Bueno, estamos en Hardcore 4, ¿vale? Episodio 4, ya sabéis, esta serie donde solo tengo medio corazón y, bueno, estoy bastante tenso, es decir... Perfecto. Eh, bueno. No sé por dónde ir, sinceramente. Tengo bastante... No me hace mucha gracia, ¿vale? No me hace mucha gracia ya que... Bueno, he tenido en cuenta que a la mínima que me golpeen, me golpeé yo solo, lo que sea, estoy muerto, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, si hay veces en las que me callo y tal, es por eso, ¿vale? Estoy intentando escuchar lo que vendría a ser lo que me rodea, ¿vale? Entonces, bueno, de momento no estoy escuchando demasiado, ¿vale? Vamos a mirar este carbón por aquí. Perfecto. Mi objetivo era conseguir 5 diamantes, pero es que se me está complicando demasiado. Se me está complicando demasiado y... Mi vida no vale 5 diamantes, ¿vale? Mi vida... Buah. ¿Veis? Saltos como ese... Me dan miedo. Saltos como ese me dan miedo. Mi vida vale más de 5 diamantes y por eso es que no me la estoy jugando, ¿ok? O sea, no demasiado, vaya. He pasado ya como 4 veces por este mismo camino, me parece a mí, así que... Voy a optar por volver, ¿vale? Porque lo que está pasando ahora mismo es que estoy spawneando y de-spawneando al tigre. ¿Vale? Escucho una araña. Pensé que había visto algo ahí. El problema de ahora es que estoy spawneando y de-spawneando las cosas, ¿vale? Y claro, con de-spawnear no pasa nada, pero es que a medida que vayamos avanzando... Vale, escucho el esqueleto. Fuck. ¿Chao? Vale, está por ahí la araña. A medida que vayamos avanzando, si seguimos dando vueltas, cada vez habrán más mobs, ¿vale? Y eso evidentemente es un peligro. ¿Vale? No, un esqueleto. Vale, vale. No lo había visto aún, ¿eh? Voy a hacer que venga. ¿Vale? Que muera por sus propias flechas, tío. ¿Vale? ¿Jugamos al básquet? Oh my god. Ya está muerto. No viene nadie, ¿no? Vale. Hemos tenido suerte, ¿eh? Solo tiene cinco bloques. Es increíble, tío. Es increíble. Es que... A la mínima que haga un paso en falso voy a morir. O sea... Bueno, la gracia de esta serie, ¿no? Que tienes que jugarlo perfecto, pero... No, es que no me hace ni puta gracia, sí, pero... Vale. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Por favor. Por favor. Minecraft, tío, ¿qué haces? Ha habido un creeper que se ha quemado en la lava, tío. Ha habido un puto creeper que se ha quemado en la lava. Por favor, qué infarto. Oh my god. Oh my god. Dios. ¿Qué hay? No me está haciendo gracia. Ni pizca de gracia me está haciendo esta zona. Y lo mino. Por si sirve algo. Esto debe no llevar el cubo en la 2. No me está gustando nada. A ver. Hago un diamantito por aquí. Ahí al fondo que hay. Una araña. De acuerdo. Utilizamos el truco del almendruco. Vale. A ver. ¿Cómo era? ¿Era así, no? ¿Qué? Así. Escucho un esqueleto. Vale. No hay nada. De diamante no hay nada por aquí, eh. Voy a coger experiencia. Porque farmar y... Farmar experiencia y os digo yo que no. ¿Vale? ¿Tengo el vídeo al máximo? Sí. Wow. Wow. Es verdad. Además no he puesto temporizador, gente. Wow. Es culpa mía. No sé cuánto tiempo voy a hacer de vídeo esta vez. A lo mejor me paso con el tiempo, eh. Vale. Perfecto. Seguramente me pase bastante. Como comprenderéis, no soy un cronómetro. Voy a suponer que ya llevo cinco minutos o así. Ojo que viene la araña. Ojo que viene la araña, eh. ¿Debería hacerme antorchas? No sé. ¿Pregunta seria? ¿Pregunta seria? Vale. Eh... ¿Dónde está la araña? Nada. Nada. Tiene que ser una broma esta zona. Esta zona tiene que ser una fotobroma. ¿Vale? Esta. Y de bloques, ¿qué puedo usar así? Está viniendo la araña. En plan, para construir y tal. Voy a mirar un poco de hierro. Un esqueleto. Esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo voy a morir, tío? Por favor. Vale. Hacemos esto por aquí. Voy a formar un par de bloques. Oh my god, por favor. Y no he encontrado ni un diamante, eh. Ni uno solo. ¿Os imagináis que me lo encuentro haciendo esto, tío? Bueno, sería maravilloso. Sería maravilloso mirando así en plan... Bueno, bueno. Oh my god, qué susto me ha dado eso. Vale, tengo un esqueleto justo encima mío. En plan, si mira aquí. Vale. Que venga la araña. Diamantes. Diamantes, diamantes, diamantes. Diamantes, diamantes, diamantes. Hay que ir con cuidado, eh. Cuidado máximo ahora. Vale. Vale. Cuidado, cuidado. Vale. Atención a la jugada, eh. Atención a la jugada. Vale. Vale. Ok. Si me callo es porque estoy intentando escuchar el esqueleto, eh. Ahí he tapado, como habéis visto. Así que tiene que haber el esqueleto. El esqueleto. Más diamantes, por favor. Oh my god, qué suerte. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo he tenido tanta suerte? ¿Cuántos diamantes hay aquí? ¿Dos? ¿Cómo he tenido tanta suerte, tío? Vale, vale, vale. ¿Dos diamantes? O sea, con siete diamantes, por favor. Siete diamantes. No me digas esto. No me digas esto, por favor. Oh my god. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Brutal. 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 Brutal lo que acabamos de encontrar ahora mismo. O sea, no tiene nombre. ¿Cuántos diamantes tengo? Tengo diez diamantes. Diez diamantes. Cuidado con la grava. No se actualiza. No se actualiza. No se actualiza. Vale. Vale. Bueno, antes de mirar, vamos a limpiar un poco la zona. Diez diamantes, gente. No veo nada. Ir aquí. Llamadme loco. Pero no me parece la mejor idea. Llamadme loco. Vale. Ahí hay agua. Es que por aquí pueden haber más diamantes, tío. Vale. ¿Y cuántos diamantes necesitamos? En total. ¿Cuántos necesito? O sea, a ver. Me quiero hacer la mesa de encantamientos. Dos. Más pico para hacérmela. Tres. Vale. Luego. Espada. Sí o sí. Espada. Dos más. Ya está. Ya no necesito más, ¿no? O sea, lo demás. ¿Para qué sería? La llamo. Vale, gente. Pues tras estar pensando un buen rato. Bueno, además he tenido que parar la grabación, ¿vale? He llegado a la conclusión que no necesito más diamantes, ¿ok? No los necesito. No los necesito. Ahora lo que tengo que hacer es ir al nether y ya lo tengo esto. Esto ya lo tengo. Solo tengo que ir al nether. Buah, es que en el nether me van a crujir de una forma... No os hacéis a la idea, ¿eh? Me van a coger de una forma... Madre mía. No os hacéis una idea. O sea, me sobran tres diamantes, realmente. Os imagináis que tiro los diamantes sin querer a la lava. No me hubiera hecho ni puta gracia. A ver. Entonces. Voy a tirar las cosas que no necesite. Esto no lo necesito. Podría hacerme una espada de netherite, ¿no? Podría hacerme una espada de netherite. En plan, solo serían... Claro. A ver, la espada de netherite sería asegurar al máximo, ¿no? No sé hasta qué punto me daría ventaja, pero... Ok, vamos a empezar con lo asencial, ¿vale? Vamos a hacer esto por aquí. No os hacéis una idea lo contento que estoy ahora mismo, ¿eh? O sea, ahora mismo es como que, por fin, es la primera vez que hago un Half Hell Hardcore. Que digo, hay posibilidades de ganar. Hay posibilidades de ganar. Sigo a medio corazón, pero ya tengo los diamantes, gente. Ya tengo los diamantes. Han habido otras temporadas que me he tirado como dos horas, literalmente, buscando en minas y no he encontrado nada. Vale, son insisto cuatro, ¿no? Lo demás ya es para el portal y tal. Que eso ya... Bueno, me voy a tener que meter, pero creo que va a ser fuera de... O sea, fuera de este episodio. Vale. Ahí estamos. Buenísimo. Ok, ahora, entonces... No tengo... No puede ser, no puedo ser tan desgraciado. No tengo papel. No tengo papel. Ok, me voy a hacer un escudo. No tengo papel. No se puede ser tan desgraciado, tío. Sí, sí, sí. No te quiero, ¿eh? No te quiero. Vale, pues voy a farmear. ¿Cuántos son? Claro, es que hacemos un portal que tan difícil es encontrar lava. Que tan difícil puede llegar a ser encontrar lava. Vale. Ok, calma, ¿vale? Calma. Necesitamos hacernos la espada para ir... Keep calm, ¿de acuerdo? Me podría cancelar otra si quisiese, así que no pasa nada si se me rompe. Y ahora simplemente tengo que volver. Solo tengo que volver. No hay nada más. No tengo que hacer nada más. Ni... Nada, nada, nada. No tengo que hacer nada. Simplemente eso. Centrarme en volver. Tengo el escudo full. Full... Full. Es que claro, más diamantes... Es que literalmente más diamantes no me sirven. ¿Eso qué es? ¿Por ahí he ido? No. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie de Minecraft. ¿Vale? Una puta araña. Por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí, 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 sí. Oro por ahí. El oro lo voy a necesitar para Netherite. Vale. Claro, es que aquí deben haber más diamantes, pero es que es eso. Ya no los necesito. Ya no los necesito. Vale. Buah. Buah. Como muera ahora, chaval. Como muera ahora. Ojo. Un mop, eh. Un mop. ¿Qué coño están dando? No, esta zona es muy peligrosa, eh. Un esqueleto. Está ahí arriba. Hijo de la aromía. Vale. La pregunta es por qué camino. Ahí voy. Un esqueleto, un creeper. ¿Puedo encerrarme en una zona en concreto, por favor? Vale. Vale, el creeper este, que se va a tocar los huevos a otra vez. Vale. Cuidado. Cuidado, ya lo tenemos. K-34. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Estamos subiendo poco a poco. Voy a enfermear bloques mientras no veo ningún mop. Estoy cagadísimo, tío. Estoy increíblemente cagado. Vale. Perfecto. Hay que asegurar ahora que flipas, eh. Hay que asegurar ahora que flipas. Por aquí, por... Un creeper, vale, vale. Fuck. ¿Por dónde salgo, tío? Otro creeper. ¡Hijo de puta! Ah. Vale, vale. Explota, explota. ¿Cómo tengo el escudo? Bien. Perfecto. Me lo acabo de craftear, ¿sabes? Pero yo qué sé. Vale. Vale, putas arañas. Vale. Por aquí no hay nada. Nada, soy tonto. Ok, eh. Tengo un bicho a la derecha. Vale. 52. K-52. Ya lo tengo esto. Ya lo tengo esto. Cuidado. Hay un bicho a la derecha. Vale. Vale. Ok, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Puedo subir un poquito más. Escucho un puto esqueleto. Y voy a subir ya por aquí. Voy a subir ya por aquí, eh. Me da igual. Voy a cerrar el episodio aquí. Gente, espero que os haya gustado este episodio. Increíble. Brutal. O sea, no tengo palabras. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, gente. Chao. Chao, chao, chao. Adiós. Madre mía. Qué puto miedo, tío. Bueno. Bueno. Adiós. 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 Gracias.